Hay que sumar, compa Raúl Pero con la banda de la innovación y los chavalitos, compa Chino Mujar, que le compre a Mirón El dinero no lo es todo, lo escuché a un millón de leyes De la boca de influyentes Y hay momentos que ni duermen preocupados el ayer El dinero no es pa' todos, eso tenganlo presente Y es encargo que se acuerden Que no hay cosa más bonita en este mundo que ayudar Ahorita andamos contentos, así que empiezo el borlote Y si me aguantan el trote Pasando las veinte horas nos vamos a descansar Si llores porque soy hombre, no soy menos ni soy más Si la voz se me falsea, soy humano y es normal Yo no soy rico en dinero, yo soy rico en amistad Aquí puro pa' delante señores hay que sumar Los amigos valen oro más cuando pasaron hambre Hoy que el pastel es muy grande La mesa ya está servida para el que supo aguantar Los carros y los brillantes no te hacen mejor sujeto Importante lo de adentro Poder dar sin recibir y recibir sin olvidar Orgulloso y satisfecho de ser quien soy hoy en día Aquí andamos en la chinga Sin respeto pa' mis padres, un ejemplo de humildad El destino está marcado, cada quien trae su moral Cada quien sabe lo que hace, no soy quien para juzgar Yo no soy rico en dinero, yo soy rico en amistad Aquí puro pa' delante señores hay que sumar Así nomás viejones, puro puñetal Puro ZL Ánimo